Hola gente, así que habéis visto un nuevo video Aquí tenemos GTA V Online Hoy tenemos al Nikro Va a ser la parte 3 del DJ ¿Te acuerdas? Te acuerdas la última vez Que ya tengo una camisa Se van tomando de whisky Y se les va bien el enlace Es bien bien largo pues Ya lo hicimos Hay otra que me falta La... ¿Otra que me falta? El tarjeta que hay una board Es lo que me falta todavía Eso voy a tener Lo que viene que va a Voy a tenerlo Parece que ahorita La próxima Ok, entonces Yo me acuerdo que esto va a ser La... Así DJ De esto Ok, ya hicimos esto Estas dos So Lo que hay elección De енuación Lo que hay 100.000, pero no. Está mal En la parte 4, ya estarás el último Si lo terminamos pues Y ser la parte de de la espina está acabada Entonces, vamos a comprar esto, vamos a empezar Ok, parece que me he dejado Parece Ok, bueno Parece que... Me parece que voy a ir para allá A Hortel, a Hortel, Rassiman No tan lejos, pero voy todo cerca No me haces lo tanto Hmm... There you are, we'll catch you, little problem Hey, what's up? Oh, hey, Dickson, my man Hold on, wait there a sec I was watching his stuff He's some nictick I was in the car seat, freshening up the pipes You know it is, spiritual quest sort of thing Fucking hell, some little bugger robbed me Oh my god, that's his bag there You go get it back, I'll distract the talent Dicky boy Have you ever considered getting Reiki? It's very spiritual What the fuck is Reiki? Do you know what he did What the hell is the demon? Y'all started shooting Okay, it's about to skip no hace nada, se va a que destrozar ah bueno contra ah si lo tengo ya se, ya se, esa voy vea, 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 vea. ¿Estás bien? Mira esto. Los bolos están en el taco. Gracias, señor. Bien, nos vamos a la spot, ¿verdad? Muy bien, como un cabello. ¿Sabes que este pequeño ninja en el club? Bien conocido. Hey, ¿y trabajaste con Tony? ¿Toni trabajaste con ellos? Yo he escuchado buenas cosas sobre el lugar. Vamos a tener un buen tiempo. Los Santos. Te lo amas, hijo. Eres un hombre de fútbol, ¿verdad? Yo he jugado. Muy bien, muy bien. Me, también. En mi nod, hijo. Trabajar tus canales. Tienes los Los Santos bandas aquí. No mucho de un equipo. Tienes un papá y algunos viejos. Pero, ya sabes, el trabajo. Tienes un poco de cerveja. 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 Bien, gracias. Y aquí estamos. No parece mucho. Pero estarás en casa. Dicco, Dicco. Estamos en. Para un saludo. Espero que tengamos algo divertido. Tienes un poco. L.S. La escena. Tiene algo que hacer. Quiero decir... El club se cerró en dos hasta hace diez minutos. Lo que necesitan es una clase de maestría. Desde el maestro mismo. Están帶os algo de ese espíritu de Berlín. A las 8 am. En un trabajo de maestría brutalista. He ido a la Renga y venido a otro lado. Estás pasando a jugar en 11 horas, ¿no? Toda noche. Estas fueron los buenos momentos. No tienes que decirme. Están aún así. Va a ser hermoso. Confiar. ¿Qué es el que tiene que hablar? Ok, llegamos ahora ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tony Hoffman House ¿Cómo dice español? es tony divertido la casa eso dice el nombre ok tengo una camisa por fin ahora se la tenemos ok ahora tengo que comprar un nuevo vehículo si me sobran yo sé que está especial pero yo necesito comprar la bonita me parece que me fui si no está más de auto me gusta ok eso más se quiere con el nero vamos para el nivel 2 quieta vamos a para ganar entonces tiene que ser auto que estaba aquí ya tengo tengo bastante tiene que esperar como 10 segundos parece él vamos a ver que espera entonces oh ahí está oh qué lindo ese auto vaya ok vamos hasta ahí entonces ok déjame chequear wow frenos de fijatores a mí me encanta a mí me encanta de serie así no se puede dejarlo motor escape escape no estoy seguro si tiene escape pero a ver a ver esto me encanta esto es el carbono me parece que voy a dejar esto no viste y ahorita los cambios pues defensas como tanto desrepetido serio parrilla me parece que tengo que cogerlo ok entonces tengo que coger la Tiene que ser la primera Me creo Es que como El color no se ve Vamos a ver el camino un momento de color Cofre No me gusta ninguno Pero eso es serio Luces Me encanta el color Diseño Que hay diseño Cousins Cousins Sucio Wow No es mal Eso es como lo de terreno Soldado De Montaña Vaya Cachiraya No es mucho No es mucho Eso Me can't eat No es mal color Me gustó No es malo No es barajal No es malo No es malo Que nombre Vaya que me gustaría esto o esto pero hay que que yo me parece que la vía real que voy a dejar de serie sólo sólo quiero así que esto agua vamos a ron esto ron un momento la vía real que lo tiene esto no estoy seguro vamos a hacer las placas, se robó el negro, lo que sea ah, de trasero eh, me encantó esto ah, primer y segundario yo creo que voy a poner primero, no importa color, ok, a ver este color, este color que ya voy a dejar que lo tiene parece que me va a tener este color pronto ya va a tener ya, de radi ya que se puede tener poco a poco bueno, si quieres tener el color pero, ah, esto es de este color a ver si es lo mismo ah, si si, puede ser ok vender 397,550 este es tu querer vender si la quieres, si no te gusta, pues si te gustan los camiones, pues es buena es buena la noticia, pues es que como no es como el Nashar según lo que le ocurre es bueno hacer que la diversidad hay que eso una vez cañones cañones hmm oh me gusta este clip el hal es serio score ok, esto esto es estupidez ¿A qué sirve pulsionas de agua? ¿Qué sirve de nuevo? Pero... ¿Cómo pulsiona? ¿Este que...? No... No, no, no... No me quiero... Adición... Pulvo... Ruedas... Hmm... Ruedas... Yo me parece que es la de serio porque... Ah... No, no me cheques este reloj... A ver qué... Que es como que te cambian las gomas... Parece como un diferente... Es diferente, pero cambia algo... Será este... Que me come igual... Un diferente... Es diferente... Yo creo que si lo voy a ver si tiene esto... Pero desaparecido... Desaparecido... Tal vez este... Pero... Hay uno que tiene la línea... Que... Tiene como gris... Esto no está mal... Tfff... No sé... Es el huele... Que dañe y color... Ah... Esto... No... No da la pena... Pero no tiene como cuatro líneas... Solo... Solo Mackie 5... Eso... Es una belleza ahí... Pero no se puede descargar... Que... Estás seguro... ¿Qué es... Es... ¿Qué es? No se puede descargar... No se puede descargar... ¿Pero no se puede descargar... No se puede descargar... a funcionar. Así que se va a dar algo de Fruz después. Ah, me van a matar de esto. Esto... ah no. Creo que es el Luma negro porque yo lo quería. No importa. Ventanas... No tanto por negro, pero... Hay algunas... un chispito. Como esta aquí. Ahí. Bueno, parece que... Sultó. No tiene salido, no tiene mucha nada. Oye, yo estoy pensando que voy a dejar... No está, no. Esto no es. Coge, coge, coge. No. Estoy pensando que voy a dejar esto. A ver, yo no sé si funciona el agua. No está bien. Ok. Creo que es todo. Vamos. A ver cómo corre. No. 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 No me hace auto, pero este corre Es bueno, corre, tiene velocidad Ya ha hecho, este cumple de todo nuevo Bueno, díxate de antes, ¿os ha pasado? Bueno, es que este cumple tiene como economía Eso que ya es para la serie, pero... Bueno, yo voy a cambiar las hablas, no te preocupes Bueno, sí Bueno, este, bueno, este que se va a hacer la meta del video Pues, vamos a hacer la policía Ya hicimos, ya hicimos la parte 3, eso es Entonces, vamos a hacer la parte 4 Ya casi, ya casi es la última Porque ya estoy terminando ya So, de ser el último en la parte 4 El DJ Ya estoy terminando ya So, ya termino, se nos ha terminado So, eso es todo So, eso es todo, chicos Pues, si creanse como quieran Hasta la próxima video Adiós Yo, ya termino, se nos ha terminado ya